Para el segundo fin de semana de actividades del Festival Internacional Cervantino, el sector hotelero reportó una ocupación de hospedaje superior al 70%, sobre todo en la zona centro, informó Luis Alberto Espinosa, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad. Durante estos días se registró la llegada de 30.000 personas, 13.000 de ellos en aforos culturales, mientras que en materia de seguridad se detuvo a un total de 184 personas y de ellos 42 fueron por parte del operativo alcoholímetro, reportó el secretario de Seguridad Pública, Samuel Ugalde.